Ultraísmo. El ultraísmo es un movimiento literario español nacido en 1918 con la intención de enfrentarse al modernismo. Fue lanzado en las tertulias del Café Colonial de Madrid, presididas por Rafael Cancino Sassens. Otros nombres importantes de este movimiento fueron Guillermo de la Torre o Gerardo Diego. Tuvo influencia futurista en sus orígenes, pero se diferenció en que era estrictamente literario y específicamente poético. Sus revistas oficiales fueron Grecia, Sevilla y Madrid y Ultra, Madrid. Un movimiento importante en el ultraísmo fue la llegada de Jorge Luis Borges a la península, quien se uniría a la corriente ultraísta y posteriormente la difundiría en Argentina, su país natal. Características del ultraísmo. Convierten la metáfora en un recurso fundamental. Abstención en el uso de nexos, adjetivos inútiles o similares. Síntesis de dos o más imágenes en una. Imágenes y metáforas, referidas al mundo del cine, del deporte, etc. Búsqueda de una disposición tipográfica nueva. Tecnicismos o neologismos. Ausencia de rimas. Rafael Cancino Sassens fue un escritor, poeta y crítico español perteneciente al novecentismo. Nació en Sevilla en 1882 y con 15 años, en 1898, se traslada con su familia a Madrid. Su primer cuento aparece en la revista El Arte en 1898 y colabora en Vida Nueva y con el periódico El País, entre otros. Publica su primera obra, El candelabro de los siete brazos, en 1914. Obra de espíritu modernista que ve la luz cuando esta estética empieza a ser abandonada. Su profesión de periodista le permite conocer autores que renombre como Juan Ramón Jiménez o Antonio Machado, entre otros. En 1918 funda el ultraísmo con Vicente Huidobro y, cuando éste se va, asume el liderato y patrocinio del movimiento mediante las revistas Cervantes, Grecia y Ultra. En 1919 abandona el periodismo. Como traductor, vestió al español textos de autores como Lev Tolstoy o Máximo Gorky. También fue un conocido crítico literario y sus artículos aparecieron en periódicos importantes de su época. En 1921, en el movimiento UVP, hace un retrato irónico de los protagonistas de las vanguardias españolas y, en especial, de la disolución del ultraísmo. Murió en Madrid en 1964, a los 81 años.